Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ander Espina y esta tarde vamos a hablar de propósito empresarial y reputación interna ante situaciones inesperadas. Mi trayectoria profesional cuenta con diferentes experiencias en el ámbito de la comunicación corporativa, el marketing, la responsabilidad social y las relaciones públicas en diferentes empresas, instituciones y ONGs. Siempre me ha preocupado mucho trabajar en diferentes causas sociales y creo que además las empresas tienen que demostrar ese compromiso con la sociedad, ese compromiso social para de alguna manera devolver parte de esa confianza que la sociedad deposita en las empresas. Hoy, como decía, vamos a hablar del propósito empresarial en situaciones de crisis. ¿Pero por qué vamos a hablar de esto? Bueno, realmente vamos a hablar de propósito, de reputación interna y de situaciones inesperadas porque estamos ante un nuevo contexto que hemos determinado o que se ha denominado economía de la reputación y que se caracteriza por tres circunstancias fundamentales. Por un lado, vivimos inmersos en esta economía de la reputación y este contexto está caracterizado por que los públicos a los que se enfrentan las empresas, pues de alguna manera les están reclamando que asuman cierto liderazgo y rol social. Es decir, hoy la sociedad, los consumidores, los empleados, la sociedad en general, reclama a las empresas que asuman un liderazgo mayor y que apuesten por el rol social que tienen en las comunidades en las que operan. Otra circunstancia que define este contexto de economía de la reputación es precisamente que la gestión del riesgo, las situaciones de crisis y la gestión reputacional son hoy retos a los que se enfrenta cualquier estrategia corporativa, independientemente de la excepcionalidad del momento. Esto quiere decir que hoy, que en este país y a nivel global estamos atravesando por una tremenda y dolorosa crisis, todas las compañías debieran estar aplicando situaciones de gestión de riesgos, pero también fuera de esta situación de crisis o situación de alarma, todas las empresas en su día a día, en su rutina, deberían de ser capaces de incorporar esta gestión del riesgo para estar preparadas de cara a enfrentarse a situaciones inesperadas y de las cuales puedan salir de las mejores condiciones posibles. Y un tercer elemento que identificamos en esta economía de la reputación es que las expectativas y la experiencia de los empleados, y hablamos de los empleados porque hablamos de reputación interna, serán clave a la hora de conformar una corriente de opinión positiva en torno a esa compañía. Los empleados está cada vez más demostrado y hay cada vez más estudios que apuestan por el empleado como uno de los públicos objetivo o grupo de interés fundamentales a la hora de establecer una estrategia corporativa que tenga como misión el largo plazo y la continuidad y el éxito a fin de cuentas de la empresa. En esta masterclass lo que vamos a debatir, las cuestiones que vamos a hablar son varias. En principio vamos a hacer una pequeña introducción a esta economía de la reputación de la que ya os he adelantado algunas características, un modo de contexto. Vamos a ver cómo el propósito es un elemento aglutinador en el ámbito de la empresa. También vamos a ver cómo los equipos, el poder que tienen los equipos en la empresa, apuestan y reman en favor de una cultura ganadora. Nos haremos la pregunta del millón, la pregunta ¿somos vulnerables al riesgo? Veremos cómo se activa una crisis. También vemos y veremos cómo y a quién impactan las crisis, además de cómo se comunica en esos momentos de crisis. Finalmente, lo que vamos a intentar determinar es que si esa comunicación, las personas a las que se dirige la empresa y a través de quién se dirige la empresa, están haciéndolo bien o no lo están haciendo tan bien, cómo podríamos hacerlo mejor para mantener una buena reputación, que en una situación de crisis es fundamental para asegurar la continuidad del negocio. Por tanto, la clave ante una situación inesperada radica en establecer un diálogo abierto y honesto con todos y cada uno de los grupos de interés. Y el propósito en este sentido es el elemento que aglutina esa comunicación y que además ayuda a compartir todos los valores que la compañía quiere poner a disposición de sus grupos de interés. Empecemos. Vamos a empezar con dos imágenes que me gustaría que observaseis. En esta primera imagen vemos a un niño. Es un niño que, bueno, esta imagen está tomada a mediados de los años 90, es Oriente Medio, y vemos cómo este niño está cosiendo un balón de Nike. Nike, una marca famosísima como todos conocemos. Y, bueno, pues este niño está cosiéndose estos balones. Segunda imagen. Dos personas, dos jóvenes ejecutivos aparentemente, están, bueno, pues llevando el cartel de Lehman Brothers. Lehman Brothers, como todos sabemos, es uno de los bancos de inversión que en la anterior crisis financiera, en el 2008, quebró y es como el, digamos, el símbolo que nos llevó a esa gran crisis global, la caída de Lehman Brothers, ¿no? Es uno de los símbolos de esa crisis financiera a nivel global. ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? ¿O dónde nos han llevado estas imágenes? Bueno, pues estas imágenes las he usado como ejemplo para introducir esta economía de la reputación. ¿Por qué? Porque a mediados de los años 90, las prácticas de vulneración de derechos humanos en muchas partes del mundo eran habituales en el ámbito de la empresa. Entonces, hubo muchísimas protestas, hubo reclamaciones a las compañías, y lo que de alguna manera trasladaba a la sociedad a estas compañías era que necesitaban ver un compromiso social por parte de las empresas hacia sus trabajadores, hacia condiciones del trabajo, en fin, que respetaran de alguna manera los derechos humanos. Y hemos visto esa foto de Nike, porque esa foto de Nike fue particularmente famosa o tuvo un gran recorrido a mediados de los 90, porque evidenciaba algo que mucha gente sabía, pero que nadie se atrevía a poner nombre o a denunciar, ¿no? Y era la explotación infantil en muchas empresas que se dedicaban precisamente al retail o a la moda, ¿no? Y a partir de ahí hubo un gran debate sobre las cuestiones éticas. Pero entramos en los 2000, y en los 2000 las cuestiones éticas, digamos que ya se habían avanzado de cierto modo. Y en los 2000 tenemos el colapso financiero. El colapso financiero que en esta ocasión os he querido reflejar, precisamente a través de una fotografía de la caída del Lehman Brothers como punto álgido de esta crisis, de esta última crisis financiera por la que hemos atravesado. Estos dos momentos, que son particularmente interesantes en términos de reputación corporativa, nos han llevado hoy a hablar de la economía de la reputación. Y la economía de la reputación no se entiende sin estas dos situaciones o este contexto previo que nos ha llevado a que hoy en día las empresas están compitiendo en un escenario totalmente diferente al que competían hace unos años. Y este escenario se caracteriza precisamente, como decíamos, por la economía de la reputación. ¿Y qué ingredientes tiene esta economía de la reputación? ¿O de dónde viene esta economía de la reputación? Bueno, pues es muy sencillo. La economía de la reputación toma conciencia, por primera vez en la historia empresarial, de los riesgos reputacionales más allá de lo financiero, o más allá del negocio per se. ¿Por qué? Porque empiezan a tenerse en cuenta cuestiones como los desastres naturales, los derechos sociales, la corrupción, en fin, una serie de circunstancias que a las empresas se las había dejado de alguna manera campar a sus anchas, ¿no? Y de repente, bueno, pues la sociedad reclama un mayor compromiso a las empresas y les reclama no solo eso, sino que además demuestren que aportan valor a la sociedad. Otro ingrediente de esta economía de la reputación es que cada vez más las empresas compiten en mercados más internacionales, sus marcas, sus productos o servicios, se enfrentan a una grandísima competencia en diferentes países. Por lo tanto, diferenciarse es importante. Y si es una diferenciación en positivo, mejor que mejor, porque obviamente mejorará las ventas de esa compañía. Hay una necesidad además de apostar por esa diferenciación sostenible y esa diferenciación sostenible va a generar un impacto reputacional importantísimo en las empresas. Pero también tengamos en cuenta que en la economía de la reputación hemos hablado de mercados globales, pero también hablamos del origen de las empresas, las marcas o productos. Y esto se entiende muy bien, tanto en positivo como en negativo. Cuando nos hablan, por ejemplo, de diseño escandinavo o de industria alemana, pues todos, de alguna manera, estamos interiorizando el producto, el servicio. Es de calidad, porque la marca país de esas regiones es muy potente. Pero en cambio, sobre todo en este país, hace unos años, no sé si podréis recordar, pero cuando se hablaba del Made in China, evidentemente no tenía las mismas connotaciones que tenían, por ejemplo, otros países del entorno europeo en términos de calidad. Y esto es porque lo origen de las empresas, sus productos o servicios, también impactan en la reputación. Y por último, en este contexto de economía de la reputación es importantísimo tener en cuenta que las estrategias corporativas empiezan a incluir la visión a largo plazo como uno de los ingredientes que van a ser fundamentales para la continuidad y el éxito de las compañías. Esta economía de la reputación tiene unas claves y estas claves son dos, muy básicas. La primera, la primera, perdón. Coherencia. ¿Por qué coherencia? Porque solo a través de un comportamiento ejemplar las empresas son capaces de construir una reputación positiva. O sea, ese comportamiento ejemplar implica que la empresa, cómo se comporta esa empresa, tiene una traslación directa a cómo comunica su actividad. Es decir, que entre lo que se hace y lo que se dice que se hace, no existe ningún tipo de brecha o de maquillaje o de greenwashing o los múltiples términos que conocemos en el mercado. La segunda clave sería el cumplimiento de expectativas. Si bien hablamos de coherencia, por un lado, como ser ejemplares en cuanto al comportamiento, en segundo nivel hablamos del cumplimiento de expectativas. Y el cumplimiento de expectativas es hacia los grupos de interés de la empresa. ¿Qué es un grupo de interés? Bueno, lo vamos a escuchar a lo largo de la masterclass en muchísimas ocasiones. Los grupos de interés son todas aquellas personas, individuos o entidades con las que la empresa tiene algún tipo de relación. Pueden ser los empleados, los consumidores, las instituciones públicas, el regulador, los medios de comunicación, por supuesto, los accionistas, que son importantísimos o los inversores para las empresas. Y estos grupos de interés tienen, evidentemente, algún tipo de relación con la empresa y, por tanto, le van a demandar que cumpla una serie de expectativas que estos grupos de interés tienen con estas empresas. Si sumamos la coherencia con el cumplimiento de expectativas, damos lugar a lo que se conoce como la reputación o la reputación positiva, que es a lo que aspiran la mayor parte de las empresas. Pero esta reputación positiva no se genera o no tiene una implicación directa en el desarrollo, en el desempeño de una empresa, si no existe un comportamiento favorable de los grupos de interés. Y hablamos de comportamiento favorable, porque no basta con que exista coherencia y cumplimiento de expectativas. Normalmente, si esto existe, los grupos de interés van a aplaudir o van a poner en valor que estas dos claves existan y, por tanto, van a tener un comportamiento favorable hacia la compañía. No siempre ocurre, pero en principio se espera que los grupos de interés tengan ese comportamiento favorable. Con lo cual, lo importante aquí es entender que la reputación no es solo una cuestión de percepciones, sino también de actitudes. Y actitudes, en principio, favorables hacia la empresa. Actitudes como las que favorecen la conexión emocional con los grupos de interés. Estas actitudes, pues directamente vemos que son la admiración, la estima o la confianza. Cualquier marca que cuente con una buena reputación es una marca que tiene, entre sus seguidores, entre sus grupos de interés, es una marca admirada, estimada o que genera confianza. Si cualquiera de estos tres sentimientos en los que se ha establecido esa conexión emocional entre los grupos de interés y la empresa se ve mermado o realmente no está al nivel de exigencia de los grupos de interés, digamos que nos encontramos ante una posible situación de crisis. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo debemos manejar esta situación? ¿O cómo debemos proporcionar a la empresa de herramientas para que construya esa relación de confianza y asegure que existe esa relación de confianza con todos y cada uno de sus grupos de interés, desde los inversores hasta los clientes, pasando, por supuesto, por los empleados, que son nuestro público objetivo prácticamente más importante? Pues básicamente esto lo vamos a hacer a través del propósito. El propósito es el elemento aglutinador que va a ayudarnos a construir cualquier campaña de comunicación en una compañía, pero también va a ser lo que guía la cultura organizacional. Sin propósito es muy complicado alinear equipos, es muy complicado tener una visión global o una visión compartida del negocio. Por tanto, digamos que apostar por un propósito, claro, es apostar por el éxito de la empresa. ¿Pero qué tiene que tener un propósito? ¿O qué es el propósito empresarial? Porque normalmente, y estábamos muy acostumbrados, a hablar de cuestiones como misión, visión, valores... Bueno, la misión y la visión son términos totalmente aptos y útiles a día de hoy. Pero es verdad que hemos empezado, sobre todo desde el año pasado, a hablar de propósito como ese elemento aglutinador que va a remar en pro del éxito de la empresa, de la continuidad, de largo plazo y, sobre todo, y la integración de todos los grupos de interés dentro de los planes de negocio. La diferencia entre propósito, misión y visión, lo sabemos en que el concepto de misión supera, supera al de misión y al de visión. La misión, todos sabemos qué es lo que la compañía hace y la visión lo que quiere ser, lo que aspira a ser. Pero el propósito, el propósito es el por qué. ¿Por qué hemos creado una empresa? ¿Por qué existe una empresa? ¿Por qué una empresa se dedica a hacer un producto y no otro? El por qué es el propósito. Y si ese propósito tiene un componente social o un componente, digamos, que conecta emocionalmente con los grupos de interés de la compañía, digamos que va a ser un propósito ganador. El propósito expresa el por qué de la existencia y de la actividad de la empresa. Pero es que, además, integra las expectativas de la sociedad y de los grupos de interés en relación con ella. Esto quiere decir que para la construcción del propósito, lo veremos más adelante, por supuesto, vamos a necesitar escuchar y mucho a nuestros grupos de interés. En definitiva, el propósito manifiesta el valor que la compañía aporta a la sociedad. Ese por qué, el por qué existe la compañía, tiene que responderse de tal manera que la respuesta sea una aportación de valor a la sociedad. Bueno, ahora mismo nos preguntaremos, pero esto del propósito, ¿cuántas empresas lo tienen? ¿Es necesario apostar por un propósito? ¿Es tendencia? ¿Es una moda pasajera? Bueno, vamos a ver unos datos. En primer lugar, vemos que el 70% de los directivos afirma que tener un propósito sólido es clave en entornos buca. Ya sabéis, en entornos volátiles, inciertos y demás. El 70% de los directivos afirma que tener un propósito sólido es clave. Bueno, pues 7 de cada 10 directivos creen firmemente en el propósito. Además, el 75% de los empleados piensan que los CEOs, es decir, los máximos dirigentes de las compañías, debieran clarificar el propósito de la organización. Un empleado, o sea, el 75% de los empleados, creen que las empresas tienen que apostar por ese propósito. Con lo cual, vemos que tanto por los directivos, por parte de los directivos, como por parte del empleado, existe cierto interés o cierta necesidad en que las empresas no solo tengan un propósito, sino que lo compartan, que lo clarifiquen, que sea un propósito, pues de alguna manera, consolidado y validado por los diferentes grupos de gestión. También vemos que los modelos organizativos centrados en propósito pueden incrementar los beneficios hasta en un 30%. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente lo tenemos en el dato anterior. Si los empleados, en su gran mayoría, piensan que los CEOs de sus compañías debieran clarificar el propósito, es porque necesitan tener ese propósito para trabajar mejor, para estar más comprometidos, para que su rendimiento sea mayor. Con lo cual, digamos, que evidentemente, apostar por un propósito es apostar también por la eficiencia y la maximización del beneficio. Y por último, 9 de cada 10 empleados estarían dispuestos a ganar menos por un trabajo con más sentido. Esta es la clave. Trabajar por un propósito en el cual uno cree, desde luego, marca la diferencia. Y la experiencia como empleado cambia radicalmente desde el momento en el que los empleados se creen el propósito de su empresa. También lo veremos más adelante. Y en este momento es idóneo para mostrar una frase clave en esta evolución que ha tenido el término propósito y cómo ha llegado a consolidarse como la vía para trabajar en el largo plazo a nivel corporativo. Bueno, pues Larry Fink, que es CEO de BlackRock, BlackRock es una de las compañías de inversión más importantes del planeta y su máximo dirigente, Larry Fink, todos los años se dirige a los CEOs, a los directores generales, de las compañías en las que BlackRock invierte. Es decir, el CEO de un fondo de inversión se dirige a los CEOs de las empresas en las que ese fondo invierte. Todos los años, en enero, se dirige a ellos. Casualmente, el pasado año, en 2019, el de enero de 2019, Larry Fink se dirigía a los CEOs de las compañías invertidas por BlackRock en una carta que se llamaba Purpose and Profit, Beneficio y Propósito. Y en esa carta estaba esta frase, el propósito guía a la cultura corporativa, proporciona un marco para la toma de decisiones consistentes y en última instancia genera beneficios para los accionistas a la ruta. Esta frase es ya prácticamente historia de la gestión empresarial. Permitidme la expresión. ¿Por qué? Pues porque por primera vez y un fondo de inversión, ojo, no estamos hablando de cualquier tipo de empresa, estamos hablando de un fondo de inversión que gran o parte de su misión es proporcionar el máximo valor a sus accionistas, pues el CEO de uno de esos grandes fondos de inversión en 2019 hablaba en estos términos sobre el propósito. Identificaba claramente que generaba procesos para tomar decisiones, que además el propósito generaba un ecosistema idóneo para la cultura corporativa y por tanto y en última instancia evidentemente aportaba mayor valor a la empresa y por supuesto a los accionistas que es a lo que se dedica BlackRock. Por tanto, vemos como hay un link básicamente entre propósito y negocio que es un link tremendamente claro y evidente y esto lo vemos ya no solo en la redfin CEO de BlackRock sino que desde esta carta, desde el envío de esta carta lo hemos ido viendo en diferentes ocasiones, diferentes empresas y evidentemente el propósito es ya no solo importante sino una de las tendencias más relevantes en materia de gestión reputacional de las empresas. De hecho, RepTrack que es uno de los líderes, una de las consultoras líderes en medición de la reputación corporativa este año ha dicho en uno de sus informes que permite anualmente que el propósito precisamente es la macro tendencia a número uno en gestión reputacional para las empresas con lo cual hoy en día cualquier empresa que quiera ser competitiva que quiera apostar por su sostenibilidad a largo plazo desde luego tendría que hacer la reflexión de si el propósito con el que está trabajando es el adecuado y ahora veremos cómo debieran redefinir ese propósito. Pero es que además no sólo estamos hablando de que el mundo empresarial ha hecho esa reflexión sobre el propósito no estamos hablando además de que hay un consenso desde 2015 en el ámbito de la sociedad civil de las instituciones públicas de los estados de las empresas hay un macro acuerdo global que se llama Agenda 2030 por la sostenibilidad del planeta y esta Agenda 2030 se identifica a través de 17 grandes retos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible bueno pues este gran acuerdo global que se firma en el año 2015 en el marco de las Naciones Unidas y que firman absolutamente todos los países miembros cuenta también por primera vez en la historia con la incorporación de las expectativas de la sociedad civil de las empresas y de diferentes instituciones que han hecho de esta Agenda 2030 una hoja de ruta común para todos y cada uno de los actores que formamos parte de este planeta ¿no? esta Agenda 2030 ha identificado como decía 17 retos esos 17 retos precisamente son retos que tienen que ver con lo económico con lo social con lo medioambiental y con cuestiones ligadas a la gobernanza a la gestión responsable pues bien el propósito si decíamos que el propósito debe de conectar con la emoción ¿no? con esa parte más emotiva de las expectativas de los grupos de interés digamos que no sólo en el ámbito empresarial se ha apostado por el propósito sino que la Agenda 2030 y esos 17 objetivos de desarrollo sostenible también apuntan a que el propósito tiene que ser la hoja de ruta o el camino por el cual tienen que trabajar las empresas para conectar mejor con sus grupos de interés para explicar mejor al mundo a qué se dedican porque evidentemente en el mundo hay retos hay 17 retos muy claros que de aquí a 2030 tenemos que abordar de alguna manera no podemos dejar atrás el que siga habiendo gente que pasa hambre que siga habiendo gente en el umbral de la pobreza que la salud y el bienestar de una gran parte de la población no esté asegurada que no hay igualdad de género etcétera etcétera todas estas cuestiones son prioritarias y si son prioritarias a nivel global la empresa tiene que sacar derecho y tiene que tomar la delantera y asumir en primera persona que esto también es un reto de la empresa pero es que además estos retos pueden proporcionar grandísimos beneficios a las compañías hablamos de que alinear propósito con grandes causas o grandes preocupaciones a nivel global pues permiten a las empresas aumentar su relevancia demostrar su compromiso y por tanto mejorar su imagen pero ¿quién hace el propósito? bueno pues esta es la gran pregunta el propósito empresarial como elemento aglutinador de la estrategia de una corporación pues tiene un doble rol o bebe de dos fuentes es importante tener en cuenta que si el propósito trabaja en la cultura organizativa y además permite construir los mensajes con los que las organizaciones se dirigen a sus diferentes grupos de interés es de entender que evidentemente la colaboración entre las áreas funcionales de recursos humanos y de comunicación se hace fundamental para establecer un propósito real un propósito con impacto y un propósito aglutinador si recursos humanos y comunicación trabajan de la mano pueden establecer una hoja de ruta con cuatro pasos muy claros que son los cuatro pasos en los que podemos construir o el propósito de una empresa el primero y el más básico identificar el mapa de stakeholders hablamos de stakeholders o hablamos de grupos de interés ese mapa de stakeholders son básicamente todas y cada una de las personas o entidades que tienen algún tipo de colaboración o algún tipo de derechos sobre la compañía hablábamos como decía en la introducción de inversores empleados clientes medios de comunicación comunidades locales ONGs sociedad civil instituciones académicas en fin dependiendo de la empresa vamos a conformar un mapa de stakeholders más o menos amplio dependiendo también del tamaño de la influencia de la localización de la empresa podríamos estar hablando de diferentes mapas de stakeholders pero es importante que la empresa sepa quiénes son sus stakeholders en segundo lugar la empresa tiene que seleccionar qué temas preocupan esos stakeholders es decir no vale con saber si stakeholders es una institución pública u otra tengo que saber además las preocupaciones que tienen esas instituciones públicas y con esas preocupaciones lo que tenemos que hacer como empresa es hacer una reflexión interna y externa también sobre cómo podemos casar de alguna manera esas expectativas que tienen los diferentes grupos de interés para con nosotros con nuestro propósito con nuestro porqué con nuestra razón de ser con lo que hemos venido a hacer al mundo como empresa por último una vez hecha esa reflexión interna y una vez interiorizado de alguna manera qué son las necesidades que muestran los diferentes grupos de interés tenemos que redefinir ese propósito diferencial con foco precisamente en los grupos de interés los stakeholders pues bien vemos por tanto que el propósito el porqué de una empresa es totalmente se puede linkar perfectamente con una estrategia de relación con los grupos de interés no puede existir un propósito sin haber tenido en cuenta a los diferentes grupos de interés que son definitivamente quienes van a definir los retos a los que se enfrenta esa empresa no son otros que los inversores los empleados los clientes quienes van a marcar la hoja de ruta de una empresa quienes van a exigir o quienes van a definir donde tiene que poner los esfuerzos esa empresa por tanto redefinimos el propósito empresarial y hay que tener en cuenta la palabra diferencial fundamental ¿por qué? pues bien hemos hablado en la introducción de que esta economía de la reputación se caracterizaba entre otras cosas por la grandísima competencia que hay en los mercados globales me gusta mucho establecer algunas bueno pues algunas referencias y comparaciones ¿qué diferencia por ejemplo unas zapatillas marca Nike como veíamos al principio con unas zapatillas marca Adidas o ¿qué diferencia una hamburguesa de Burger King o de McDonald's o una Pepsi de una Coca-Cola? bueno pues estas preguntas que probablemente muchos de vosotros tendréis respuestas muy inteligentes y realmente fundadas bueno pues son preguntas que nos hacen nos invitan a reflexionar al final el propósito pone o aporta un valor adicional al contenido que tienen las empresas al producto o servicio que ponen a disposición de sus diferentes grupos de interés aportándole por tanto ese plus ese aporte diferencial que nos va a permitir competir y que nos elijan a fin de cuentas como marca prioritaria en la consideración que tienen los clientes en última instancia o los empleados o potenciales empleados que quieran trabajar en nuestra empresa vamos a ver un ejemplo para tangibilizar esto del propósito y que no quede como algo etéreo Iberdrola es una de las empresas que se ha propuesto realmente trabajar en su propósito redefinir su propósito para realmente apostar por las expectativas de sus grupos de interés y estar a la altura de las circunstancias en un momento en el que todos sabemos que evidentemente los combustibles fósiles tienden a agotarse y no solo agotarse sino que además son tremendamente contaminantes y por tanto ponen en jaque a nuestro planeta Iberdrola como compañía energética se plantea redefinir su propósito y para ello acaba llegando a una conclusión que es muy interesante y es que en su propósito ha incorporado diferentes cuestiones que ahora vamos a detallar pero lo herbaliza así continuar construyendo cada día y en colaboración un modelo energético más eléctrico saludable y accesible y aquí está la clave el más eléctrico saludable y accesible fijaos una compañía que se dedica a la energía su propósito empresarial es continuar construyendo cada día y en colaboración un modelo energético más eléctrico saludable y accesible pues tenemos aquí un ejemplo perfecto de lo que es redefinir un propósito empresarial atendiendo a las expectativas de los diferentes grupos de interés por supuesto que Iberdrola ha escuchado a ONGs que luchan por el cambio climático por supuesto Iberdrola ha escuchado al regulador por supuesto Iberdrola ha escuchado a sus clientes que están demandando cada vez más energías limpias Iberdrola además no solo comparte su propósito sino que además en su página web podéis ver expresa una serie de anotaciones cómo han llegado a este propósito o qué quiere decir este propósito y lo vemos y es curioso pues profundizar en el significado de una frase tan cortita y en el gran impacto que tiene una frase de estas características porque tiene en cuenta muchísimas muchísimas cuestiones vamos a ver de lo que habla pues habla del compromiso con el bienestar de las personas y la preservación del planeta efectivamente habla de ese compromiso pero también habla de que ese propósito apuesta por una transición energética real y global también lo vemos en ese propósito impulso al desarrollo de las energías limpias también vemos en ese propósito que se habla en estos términos determinación de construir un modelo energético más eléctrico claramente convicción de que un modelo energético más eléctrico es también más saludable efectivamente aspiración de conseguir un nuevo modelo energético más accesible para todos también vemos que efectivamente esto está incorporado en este propósito y por último existe una voluntad de seguir construyendo ese modelo en colaboración con los agentes indicados colaboración también veíamos la palabra colaboración en ese en ese propósito expresado por Iberdrola por tanto un propósito como veis el de Iberdrola en este caso que ha tenido en cuenta por supuesto a todos sus grupos de interés las expectativas de los mismos habrán hecho su reflexión interna y externa y han llegado a la conclusión de que este es el propósito por el cual tiene que apostar Iberdrola y sobre todo posicionarse como una marca de energías verdes renovables limpias eléctricas accesibles saludables etcétera etcétera bueno pues esto es un propósito bien construido y es un propósito que efectivamente va a ayudar muchísimo a Iberdrola en sus comunicaciones en generar una cultura ganadora y seguir adelante como uno de los líderes del sector energético claro hablamos de cultura ganadora pero es que una cultura ganadora sin propósito es prácticamente imposible los empleados son el altavoz de los valores de la empresa y esto nos lo tenemos que grabar a fuego son parte de la marca son pequeños altavoces que van comunicando o que van de alguna manera compartiendo su experiencia vital dentro de la empresa y qué mejor que un empleado para saber qué se cuece en el seno de una empresa si no se cree en el propósito los empleados se van a convertir en detractores y es mejor en ese momento si contamos con este tipo de empleados pactar su salida tenemos que trabajar por supuesto con los empleados hay que explicar muchísimo el propósito la comunicación interna es clave para trasladar el propósito para compartir los valores pero esa comunicación no se puede sostener digamos en la imagen o en la comunicación solo esa comunicación interna tiene que tener detrás una serie de iniciativas o tiene que tener una solidez con la cual poder comunicar al empleado y es que pues al final los empleados deben sentir la emoción de trabajar para la marca no hay nada más bonito que poder trabajar en lo que uno quiere ni nada más bonito que sentirse a gusto y cómodo en nuestro lugar de trabajo y está demostrado que cuando los empleados están a gusto en sus puestos de trabajo contentos felices cómodos se sienten desarrollados valorados pues evidentemente las cosas mejoran la eficiencia mejora se reduce el absentismo en fin una serie de indicadores de la función de recursos humanos que se ven impactados directamente por el bienestar del empleado pero es que además además los empleados se pueden convertir en unos aliados fundamentales en cualquier estrategia de comunicación son embajadores de marca ¿por qué? porque la comunicación interna permanente permite mejor ese orgullo de pertenencia por el cual trabajamos desde las áreas funcionales de comunicación y recursos humanos para que al final ese orgullo de pertenencia pueda ser el ingrediente o un primer paso para que estos empleados se conviertan en embajadores de marca los empleados cuando se convierten en embajadores de marca muestran su compromiso público y también son líderes internos que promueven y otras personas que a lo mejor no tienen ese orgullo de pertenencia todavía desarrollado puedan movilizar a esas personas y puedan mejorar el clima es decir empleados comprometidos son empleados que a fin de cuentas nos van a ayudar a mejorar nuestra reputación porque van a ser prescriptores van a recomendarnos van a hablar bien de su empresa y por tanto es un altavoz fundamental con el cual no podemos dejar de contar claro y ahora viene la pregunta fundamental de esta sesión somos vulnerables al riesgo bueno hemos estado hablando de economía de la reputación de la economía de la reputación nos hemos ido al propósito porque el propósito digamos es heredero de este nuevo escenario de la economía de la reputación y además hemos visto que el propósito nos tiene que ayudar a construir pues la cultura organizativa y los mensajes con los que queremos comunicarnos con los diferentes grupos de interés de la compañía pero ante un riesgo que ocurre con el propósito que ocurre con la reputación bueno las empresas en su día a día como he avanzado al principio de la sesión se enfrentan a diferentes riesgos diferentes situaciones adversas y esto forma parte de la dinámica habitual del mundo empresarial hoy este escenario del que hablamos este escenario buca o este escenario que hemos denominado economía de la reputación precisamente lo que incorpora en el día a día de la empresa son múltiples riesgos que vienen de múltiples factores tanto internos como externos vemos aquí algunos ejemplos que hablamos de riesgos naturales o regulatorios como riesgos externos o riesgos de liderazgo u operativos si hablamos de riesgos internos pero evidentemente hay muchos más pero la reputación de una empresa se puede ver mermada por cada uno de estos riesgos un riesgo es una puerta abierta a una situación de crisis y por tanto una puerta abierta a que la reputación de esa compañía caiga en picazo por tanto ¿cómo podemos asegurar que la reputación de la compañía se mantiene viva ante una situación de crisis? ¿cómo podemos asegurar esa reputación? pues claramente tenemos que asegurarla trabajando para que la crisis no impacte en el negocio para no impactar en el negocio y entendemos crisis como un cambio inesperado extraordinario que amenaza esa reputación para trabajar esa contestación esa respuesta a la crisis debemos identificar cuáles son los ingredientes que nos llevan a esa situación de crisis y que de cualquier manera habría que evitar en el ámbito de la empresa toda crisis viene acompañada de una reacción de sorpresa de falta de información existe una escalada de acontecimientos y las empresas parece o pierden el control o tienen la sensación de perderlo además se convierten en el foco de atención existe una sensación de persecución pánico incluso tendencia a responder con un enfoque a corto plazo que lo único que hace es directamente repercutir en negativo sobre la reputación de la empresa por tanto si la crisis impacta en todos y cada uno de los grupos de interés que tienen especial relación con las empresas tendremos que plantearnos cómo responder a esa crisis no sólo desde la respuesta técnica sino desde la comunicación y en momentos de cambio o crisis es esencial que las empresas expliquen a la sociedad y a sus empleados sobre todo y en primer lugar a sus empleados cuál es su propósito y que transmitan los valores en cada acción que realicen contribuyendo con esos gestos a que bueno a que exista una especie de bienestar social a asegurar unos mínimos a asegurar la continuidad del negocio a asegurar las condiciones del trabajo en fin a lo que se quiera comprometer pero a aportar valor a la sociedad a fin de momento por tanto la crisis una crisis empresarial o una crisis global que impacta el ámbito empresarial impacta efectivamente a todos y cada uno de los grupos de interés con los que cuenta una compañía y evidentemente como apuntábamos no es novedad la comunicación va a ser la herramienta fundamental para gestionar una crisis ¿por qué? porque la comunicación va a permitir mantener el contacto mantener o tomar el pulso a los diferentes grupos de empresa y llevar esa crisis de un estado a lo mejor o de un nivel de alto riesgo a minimizar el nivel del riesgo de esa crisis y poder trabajar de una manera un poquito más cómoda con los diferentes grupos de interés y sobre todo en la resolución técnica de la crisis independientemente de la fuente o del origen que la haya ocasionado claro hablamos de que hay que trabajar simultáneamente en resolver el problema y en comunicar a todos los grupos de interés lo que se está haciendo evidentemente ¿por qué? porque si esto no se da lo que ocurre inmediatamente es que empezamos a ver circunstancias que os van a sonar empieza a haber desalineamiento es decir que unos dicen una cosa otros dicen otra empieza a haber rumores incontrolados escalada de rumores los empleados empiezan a hablar por las esquinas empiezan bueno pues a confabular a imaginarse lo que pueda estar ocurriendo y por tanto perdemos el control porque hay manipulación de los datos hay filtraciones el mensaje se amplifica se pierde el control y por tanto al escenario el que se llega es al de una tremenda pérdida de desconfianza esto es lo que ocurre en una situación de crisis por tanto ante una situación de crisis lo importante es alineamiento para que toda esta cadena de infortunios no ocurra en el ámbito de la empresa en el seno de una compañía ¿qué tenemos que hacer por tanto? para asegurar que ante una situación inesperada tenemos una estrategia de comunicación a la altura de las circunstancias básicamente tenemos que actuar con rapidez sobre todo rapidez y transparencia no podemos ocultar no podemos tergiversar es importantísimo compartir toda la información con la que contemos con los diferentes grupos de interés la interacción con esos grupos de interés además tiene que ser importante tenemos que demostrar el compromiso adquirido o sea no podemos ponernos de perfil tenemos que dar la cara liderar la respuesta y además comunicarla hay que reconocer los errores todas las empresas las personas las compañías los gobiernos cometen errores y es justo necesario y aplaudible reconocerlos hay que asumir responsabilidades por supuesto si hay errores tiene que haber responsabilidades y por último en ese caso eso de haber cometido errores haber asumido ciertas responsabilidades también importantísimo en una situación de crisis hay que pedir disculpas y esto es un mantra que nos tenemos que grabar a fuego claro en una situación de crisis no nos podemos olvidar de nadie los grupos de interés son fundamentales ya lo hemos dicho pero dentro de los empleados digamos que normalmente en las situaciones de crisis a veces no hacemos bien las cosas a veces no nos comunicamos bien con todos nuestros empleados o al mismo ritmo o con la misma intensidad digamos que aplicar el liderazgo inclusivo en un momento de crisis se hace fundamental porque el liderazgo inclusivo aquel que cuenta con todos y cada uno de los empleados porque lo importante es la diversidad en el talento lo que nos lo que nos ofrece este estilo de liderazgo en una situación de crisis es enfrentar la crisis desde una actitud positiva además con ánimo de colaboración y ayuda con motivación aportando escucha activa a cualquier proceso de interacción con los diferentes empleados y por supuesto desde el respeto y el reconocimiento al trabajo bien hecho ese liderazgo inclusivo pensad situaciones de estrés situaciones de crisis como la que estamos atravesando en la actualidad pues ese respeto y reconocimiento a empleados que tienen que jugarse la vida hoy día por ganarse su sueldo pues ese reconocimiento lo estamos viendo empresas que ya están pagando primas o sobre algún tipo de compensación económica a sus empleados por la actividad extra que están haciendo estos días en el marco del estado de alarma por COVID-19 en España y esto es fundamental porque el esfuerzo se tiene que ver recompensado y esto es liderazgo inclusivo y en una situación de crisis el empleado es fundamental en el ámbito de la empresa contar con su compromiso saber hacer va a ser fundamental va a ser clave para salir de la crisis vamos a ver vamos a ir terminando y lo vamos a hacer viendo un par de vídeos que me gustaría compartir con vosotros son de la ministra Margarita Robles y están enmarcados en este estado de alarma vamos a ver el primero que está fechado con en el día 22 de abril bueno tras ver estos dos vídeos de la ministra Robles este último vídeo está fechado en el día 28 de abril y ¿por qué hemos visto estos dos vídeos? bueno porque me gustaría terminar haciendo una reflexión sobre el rol psicológico que juegan los portavoces evidentemente estas dos comparecencias responden pues a un ejercicio de transparencia de un gobierno no de una empresa pero tiene los ingredientes de los que estábamos hablando digamos que aquí Margarita Robles utiliza un lenguaje tremendamente empático conecta perfectamente con la audiencia a la que se dirige que son los ciudadanos españoles traslada pues la asunción de los errores traslada cierto cierta confianza o cierta seguridad con sus palabras desde la máxima empatía desde la honestidad y desde la transparencia y esto creo que que es interesante ¿no? desde un punto de vista de cómo de importantes son los portavoces en un momento de crisis ahora estamos atravesando por uno importantísimo y estamos viendo que efectivamente hay muchas empresas o muchas instituciones que precisamente están faltas de este tipo de portavoces ¿no? que jueguen ese rol psicológico de conexión con los diferentes grupos de interés Margarita Robles creo esta es mi opinión ha sido una de las pocas políticas que hoy día pues se han ganado esa confianza del público de la sociedad española precisamente por comparecencias como esta y bueno yo lo creo pero es que además precisamente se ha publicado hoy este este titular la popularidad de Margarita Robles se dispara primer notable en décadas de un ministro vemos que Margarita Robles en un sondeo del periódico El Español se acaba como denota un 7,2 la aprobaban el 70 casi el 70% de los encuestados en este sondeo su popularidad es tal que digamos es la única ministra en toda la historia de la democracia que ha alcanzado una cifra de estas características nunca nadie había superado esta cifra y digamos que Margarita Robles con intervenciones de estas características se ha posicionado hoy día como la mejor ministra valorada de la historia de la democracia ante una situación de crisis y su honestidad y su empatía con los diferentes grupos de interés para enfrentarse a dicha crisis pues estábamos como decía terminando y las conclusiones antes de pasar al turno de preguntas de esta sesión son muy claras es importante que ante una situación inesperada una situación de crisis apuntaremos la reputación interna es lo primero en lo que tenemos que trabajar los empleados son el público objetivo número uno ante estos empleados las acciones que tenemos que implementar son las siguientes la primera describir la situación con claridad realismo y transparencia no hay que acuntar información hay que intentar ser lo más claro objetivo posible con todos y cada uno de los empleados hay que asegurar la periodicidad en la comunicación no podemos olvidarnos de que los empleados tienen necesidades informativas hay que ir comunicando con ellos poco a poco hay que establecer unas pautas unas dinámicas unos procesos de comunicación que aseguren la conexión prácticamente permanente entre la empresa y sus empleados es importantísimo mostrar sensibilidad y empatía hacia el empleado su situación familiar también es importante y también es importante cómo es la crisis o la situación inesperada por la que está atravesando esa empresa está impactando en sus funciones y en su vida es importante que los responsables de cada grupo de empleados tengan esa capacidad de interesarse por cómo está impactando todo esto en la vida de cada uno de sus colaboradores además es importante también evitar que haya mensajes contradictorios hay que alinear a toda la organización hay que alinear al equipo directivo y todos los mensajes tienen que ir a una y además hay que intentar también hacer que cualquier comparecencia que ocurra en el ámbito interno o externo tiene que ir asociada de una comparecencia simultánea de todas las personas que puedan hacer comparecencia sobre ese tema a diferentes grupos de interés incluyendo los por supuesto los empleados y favoreciendo además que las comparecencias existan la multidireccionalidad es decir que los empleados puedan preguntar puedan trasladar sus inquietudes y puede haber un diálogo entre la empresa y los empleados también es importante resaltar el papel que juegan en estos momentos los canales oficiales tanto las intranets como las newsletters para mantener informados a todos los grupos de interés y sobre todo al empleado y ante una crisis sanitaria por las circunstancias en las que estamos actualmente por supuesto y atendiendo a la línea de protección de datos habría que compartir números y los nombres de afectados y con esto pasaríamos ya al turno de preguntas aquí tenéis unas referencias bibliográficas pero esto lo dejo para aquellos que queráis descargar la presentación empezamos el turno de preguntas no sé si hay alguna pregunta ahora mismo ¿sabes? ¿sabes? A ver, empiezo a haber preguntas. ¿Qué hacer si la empresa no comunica lo suficiente? Aranzazu. Bueno, pues evidentemente ante una situación de crisis las empresas tienen la obligación de comunicar, pero no solo ante una situación de crisis. Es importantísimo que las empresas asuman su cuota de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si la empresa no comunica, si la empresa no ocupa su espacio de comunicación, otros pueden comunicar por ella, otros pueden asociarla a una serie de valores o una serie de cuestiones con las que la empresa a lo mejor ni siquiera se siente identificada. Por tanto, hay que tomar la iniciativa y tiene que comunicar sí o sí. No estoy hablando de comunicación a medios, gran comunicación, porque dependiendo de la empresa tendrá un alcance y tendrá unos grupos de interés muy definidos. Pero es verdad que la comunicación con todos y con cada uno de los grupos de interés es fundamental hoy día y hay que tomar la delantera para que ese espacio de comunicación no nos lo coman otros, sobre todo la competencia, porque es contra quien tenemos que diferenciarnos. ¿Más preguntas? Bueno, gracias Alicia, gracias Pablo. Veo que Luz pregunta, hola, ¿y cómo hacer la toma de conciencia? Luz, no sé si podrías reformular la pregunta porque no sé muy bien a qué te refieres. Aranzazu o no dar suficiente información a los empleados de las medidas que va a adoptar. Bueno, pues esto es una mala praxis, claramente. No dar la información de todo lo que se va a hacer o dar una información, digamos, sesgada, es una mala praxis, efectivamente. Hay que apostar porque la información fluya al máximo posible. Es verdad que habrá algunas cuestiones que son de carácter confidencial y que a lo mejor no pueden trascender del ámbito de la dirección de una compañía. Pero obviamente es importante apostar por la transparencia y por que todos sepan en todo momento lo que está ocurriendo. Y cuando hablo de todos, hablo de todos los empleados. Noelia, muchas empresas piensan en despedir a gran parte del personal por esta crisis. ¿Qué recomendarías a los directivos de estas empresas? Bueno, evidentemente, la primera recomendación, si es posible, que no les despidan, ¿no? Aunque suena muy evidente. No soy experto en gestión de personas, pero desde luego, desde el punto de vista de cómo comunicarlo, hay que ser totalmente franco. Y esto me hace pensar en un caso muy reciente que he vivido, y es que una persona de mi entorno le comunicaron su despido en este estado de alarma. Justo después de que la empresa enviase un comunicado con un ERTE, pero esa persona no estaba afectada por el ERTE, ¿por qué la despedían directamente? Claro, esa situación es una situación de mala praxis abrumadora, ¿no? Las empresas tienen que ser claras, tienen que apostar por las personas en positivo y en negativo. Si no, se apuesta por una persona, hay que ser claramente claro desde el principio y compartir todo al máximo la información con la que se dispone. ¿Hay estudios en relación del coste de la reputación versus beneficios? Efectivamente. De hecho, bueno, hay dos herramientas clave a la hora de gestionar o medir la reputación corporativa. A nivel internacional tenemos RepTrack, que ha hablado de esta consultora durante la masterclass. Y a nivel nacional en España y también en Latinoamérica tenemos el monitor de reputación corporativa, Merco. Merco y RepTrack miden diferentes atributos reputacionales de las compañías, desde el liderazgo, la calidad, la RSC, los vínculos con la comunidad, la gobernanza, el impacto medioambiental. Un montón de atributos que evidentemente establecen una especie de relación entre el éxito de la compañía en términos financieros y el éxito, digamos, de la compañía gracias a esos valores o esos atributos reputacionales. Otra pregunta. Esta tiene que ver con el gobierno. ¿Cree que Pedro Sánchez no ha sido muy claro? Bueno, yo no voy a entrar en, por supuesto, en debates ideológicos. Si os he puesto el vídeo de Margarita Robles, es precisamente porque creo que ha hecho un buen ejercicio de comunicación como portavoz de un gobierno, independientemente de las ideologías, independientemente de la circunstancia. Hay que tener en cuenta que esta situación inesperada por la que está atravesando el gobierno es una situación tremendamente compleja e inédita. Entonces, obviamente, ha habido momentos de discrepancias en las que también se ha habido datos confusos, incluso contradictorios, en fin. Ha habido muchas cuestiones que en términos de comunicación probablemente se podrían haber coordinado mejor, pero no sé hasta qué punto era viable que las circunstancias en las que estábamos y con la emergencia de salud en la que se estaba trabajando desde el gobierno de España. En cualquier caso, creo que hay algo positivo, que esto ya en términos de comunicación es importante poner en valor, independientemente de la gestión y esto, por favor, que quede en un análisis desde la comunicación. Y es que el gobierno en todo momento ha dado la cara y esto me parece un gran punto a favor del gobierno. Las comparecencias de los fines de semana, esos discursos del presidente del gobierno, las comparecencias técnicas de los diferentes ministros, de los diferentes responsables dentro de cada ministerio, han puesto en valor precisamente algo fundamental en gestión de crisis. Y es periodicidad en la comunicación, como apuntábamos, liderazgo de los portavoces, cierta empatía con los grupos de interés, aunque ha habido algunas cuestiones muy mejorables. Y sobre todo, mantener a los públicos de interés conectados e informados en todo momento. Creo que hay más preguntas. Cuando no se tiene claro hacia dónde se va y puede haber cambios de estrategia, ¿no es mejor no comunicar que tener que rectificar? Claro, claro, cuando comunicamos, evidentemente, tenemos que comunicar sobre una base sólida. Es una de las claves de las que hablaba para construir la reputación, la coherencia, ¿no? El compromiso con lo que uno es o con lo que uno hace es fundamental en una estrategia de comunicación. Si no sabemos muy bien lo que hacemos, es muy difícil comunicar algo. Con lo cual, en cierto modo, estaríamos de acuerdo en que efectivamente se necesita una estrategia clara y un propósito firme para saber por dónde establecer la estrategia de comunicación. Elba Lisset agradece la sesión, pero apunta que la RSC está muy lejos de la realidad. Bueno, afortunadamente estamos presenciando un cambio fundamental en la forma en la que las compañías se gestionan. Y este cambio dará grandes frutos en el medio y largo plazo. Ya las empresas no están practicando esas, digamos, esas praxis que veíamos a mediados de los 2000. La corrupción existirá, evidentemente. Pero todo eso está siendo eliminado y hay cada vez más control, cada vez hay más intervencionismo por parte de las administraciones públicas para que estas cuestiones no ocurran. Y además la apuesta por la responsabilidad social es algo que piden cada vez más las nuevas generaciones. Y aquellas empresas que no apuesten por la responsabilidad social probablemente se queden fuera del mercado porque las nuevas generaciones, los millennials, las generaciones ya digitales, son mucho más sensibles a los retos sociales y medioambientales. Y por tanto, de una manera natural, están exigiendo a las empresas que efectivamente apuesten por la responsabilidad social. Luz, gracias por ejemplo de que empecemos desde otra gerencia nueva y que viene con este tema de liderar con propósito. Bueno, es decir, cuando la gerencia no la considero importante antes. Bueno, siempre todas las empresas hacen cambios importantes en sus estrategias y se adaptan a las nuevas realidades. El propósito, en principio, es algo que permanece en el tiempo y que pocas veces se debería redefinir porque al final responde a retos sociales y medioambientales que son grandes retos. Pero bueno, en cualquier caso, la incorporación de un nuevo propósito cuando no lo había es una enorme oportunidad de comunicación y de crear una empresa con una cultura ganadora que evidentemente genere mejores beneficios, mayores beneficios para los diferentes grupos de interés. Valor económico, valor social, valor medioambiental, etcétera. Ulises, la economía en algunos casos es más fuerte que la comunicación transparente. ¿Cómo se puede cambiar? La economía en algunos casos es más fuerte que la comunicación transparente. ¿Cómo se puede cambiar? O sea, efectivamente, la economía, al final, uno de los objetivos fundamentales de las empresas es generar beneficios económicos. No nos podemos olvidar de esto. ¿Cómo podemos cambiar? No podemos cambiar que el objetivo económico exista en el ambiente empresarial porque nos estaríamos, de alguna manera, cargando el concepto de empresa. Lo que podemos es apostar por la transparencia. No son incompatibles. Se puede hacer negocios y se puede ser transparente. Las empresas no son orejes. Las empresas están para generar valor económico. Pero el valor económico se queda, de alguna manera, escaso hoy día. Y ese valor económico tiene que ir acompañado de valor social y valor medioambiental. No podemos dejar atrás ninguna de esas tres dimensiones. Lo económico, lo medioambiental y lo social tienen que caminar juntos para que las estrategias corporativas lleguen a un buen puerto y la empresa impacte en la sociedad. Luz, ¿y los trabajadores nunca lo escucharon antes? Ya habrá resistencia al cambio. Vale, Luz, entiendo que esto viene de tu pregunta anterior y es la continuación. Es que me parece fragmentada la pregunta. La resistencia al cambio, evidentemente, nos la vamos a encontrar siempre que haya una nueva estrategia corporativa ante las resistencias al cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Muchísima comunicación, muchísima pedagogía interna. Y un consejo que podemos tener en este proceso es que la comunicación no solo la haga la empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si los empleados son embajadores de marca, tenemos que asegurarnos que haya empleados en ese cambio, vean ese cambio como una oportunidad, como una oportunidad para ellos, como una oportunidad para la empresa, como una oportunidad también para sus compañeros. Y sumarles a la iniciativa, una estrategia de comunicación de cambio normalmente funciona mejor si además incorporamos como dinamizadores o como agentes de cambio a los propios empleados comprometidos con la empresa y comprometidos con ese cambio. Es decir, para que generen esa expansión o que luchen contra las resistencias que se puedan encontrar en otros empleados. Es mucho más fácil comunicar entre iguales personas que no de la institución, el ente, hacia el empleado abajo. Entonces, contar con influencias internos es fundamental en cualquier estrategia de cambio corporativo. Juan Domingo pregunta, ¿qué recomendarías a los gerentes para que la comunicación con sus trabajadores genere confianza, empatía? Bueno, pues, claramente, las empresas tienen que trabajar con transparencia y la transparencia es la base de la confianza. Obviamente, en cualquier gestión de personas, el compartir la información, el que todos tengan todos los datos, toda la información y que además exista espacio para la opinión, para la intervención, para la colaboración, para el intercambio de ideas. Y que además ese espacio, pues, ocurran cosas. Es decir, que no se quede en que existan espacios de interacción, sino que haya cambio, que se escuche a las personas, que se incorporen recomendaciones, que se incorporen expectativas. Eso es lo que recomendaríamos. ¿Por qué? Porque al final es incorporar las expectativas de los grupos de interés, es decir, del empleado, en la estrategia corporativa. Si los empleados necesitan expresarse, necesitan liberarse los propios proyectos, necesitan tener información para alinearse con la estrategia corporativa, pues, démosle esos espacios, démosle la oportunidad de conocer todo ese ecosistema para que ellos también se desarrollen y aporten más valor a la empresa. Las RLT de las empresas aprovechan muchas veces la comunicación que da la empresa para atacar las acciones que en muchos casos la compañía se ha visto obligada a realizar. Esas comunicaciones se dan la vuelta para confundir al trabajador en muchos casos. Este es un tema que sirve de excusa de dirección para no comunicar lo suficientemente. Bueno, yo creo que a día de hoy ya no hay excusas para no comunicar. Por supuesto, en el momento en el que una empresa decide comunicar, se va a encontrar con resistencias, se va a encontrar que esa comunicación se aproveche para sacar cuestiones que a diferentes públicos objetivo le preocupan o interesan que estén encima de la mesa, la agenda de la empresa, la agenda de la gestión de la compañía y es una oportunidad que van a aprovechar igualmente. Pero el retorno que aporta la comunicación en una empresa es tan grande que tendríamos que poner en la balanza si efectivamente estas cuestiones que comenta la compañera son tan relevantes como para decidir no comunicar. Cuando se decide no comunicar, se decide no comunicar a lo mejor en una situación en la que no trascienda la acción a diferentes grupos de interés. A lo mejor no es que no se comunique, es que se decide solo comunicar a un grupo de interés concreto. A lo mejor no es necesario comunicar a todos los grupos de interés en todo momento, sino que a lo mejor hay cuestiones que no interesan a los medios de comunicación o que no interesan al regulador o que no interesan a los inversores, pero al empleado sí que interesa porque vive en la empresa, constantemente se está yendo a su puesto de trabajo todos los días, interactúa con sus compañeros, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que ver hasta qué punto tenemos que comunicar, medir el impacto de esas comunicaciones en los diferentes grupos de interés y tomar decisiones desde el sentido común, que es lo que cualquier profesional de la comunicación recomendaría en última instancia. Mayra nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos das para comunicar en momentos donde la información cambia de un día para otro? Pues el propósito es que en el momento en el que hemos decidido, definido y consensuado con nuestros grupos de interés cuál es el propósito, por qué estamos en el mundo como empresa, digamos que por mucho que el contexto informativo cambie, nuestro propósito debe permanecer firme y debe comunicar siempre lo mismo, porque así seremos consistentes y creíbles y generaremos confianza a fin de cuentas. Y esta pregunta me da pie a hablar del oportunismo, porque claro, ante una situación de crisis es muy fácil que de repente todas las empresas hablen de esa crisis o quieran ponerse una medalla por su buena gestión en una crisis. Hay empresas que efectivamente tendrán más voz, por así decirlo, o más que hacer con una crisis determinada, otras no tanto, con lo cual pueden caer en el oportunismo y en mensajes que directamente sean contraproducentes, porque no están alineados a su producto o a su servicio y que esto les pueda llevar a situaciones un poco comprometidas en las que sus usuarios, sus públicos de interés, les touchen de oportunistas por aprovechar una circunstancia determinada para poner en valor sus productos o para de alguna manera tener mayor visibilidad. Esto no es recomendable. Aranzazu, de nuevo pregunta, ¿cómo sabes si tu empresa tiene un propósito? Bueno, a ver, esta pregunta es un poco compleja porque todas las empresas tienen un propósito. Otra cosa es que no esté verbalizado o que no se haya redefinido conforme a los criterios que hemos comentado durante la sesión. El propósito es el motivo por el cual se crea la empresa. Lo que ocurre es que cuando enfrentamos esa idea de por quién hace una empresa con los grupos de interés, con los que interactúa esa empresa y con las expectativas de esos grupos de interés, detectamos que existen ciertos retos sociales que pueden alinearse perfectamente con ese propósito con el que nace la empresa y, por tanto, elevar la misión o el porqué de la empresa. Con lo cual, si hablas de una empresa en la que trabajas o en la que colaboras y no sabes su propósito, es que probablemente no se haya verbalizado. El propósito existe. La buena noticia aquí, que siempre hay cabida para que se ponga en valor ese propósito, se redefina y además se haga conforme a estos criterios, para asegurar que es un propósito compartido con los diferentes grupos de interés. Ulises nos hace una reflexión. Gracias por tu visión del entorno. El cambio está en cada uno de nosotros. Comunicación y motivación. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Todos somos agentes de cambio y las funciones de comunicación y recursos humanos son las funciones que más representan ese cambio. Y tienen que trabajar de la mano para poder establecer este cambio en el mundo de la empresa. Gracias a todos los que estáis agradeciendo la ponencia. Espero que os haya gustado y, en cualquier caso, cualquier duda, será un placer contestaros también a través de mi dirección de correo electrónico o que nos sigamos a través de mis redes sociales profesionales, como son LinkedIn o Twitter, que las tenéis también en la presentación. Y estaré encantado de poder resolver cualquier duda que podáis tener a través de sus canales. No sé si existe alguna o si hay alguna pregunta más. Creo que sí. Perdonad porque estoy leyendo y el visor no es excesivamente grande. Veo que Aranzazu, ante una crisis como esta, la empresa debe comunicar un nuevo propósito. No. Ante una crisis como esta, la empresa tiene que comunicar su propósito. No vale con que cada vez que haya una crisis diferente redefinamos nuestro propósito. El propósito tiene que permanecer. Es el porqué de una empresa. Otra cuestión es que, en un momento determinado, nos planteemos si el porqué de nuestra empresa puede responder a un reto mayor del que nació y puede ajustarse a una necesidad social, a un reto, a uno de esos retos que veíamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, hay que redefinirlo. ¿Para qué? Para que se ajuste a las expectativas de los grupos de interés. Pero esto de redefinir un propósito por una crisis como la actual, oportunismo puro y duro. No es creíble y, además, estoy seguro de que generaría una reacción en negativo por parte de todos los grupos de interés. Pablo Andrés Peñalillo pregunta sobre la gestión de China en el escenario de crisis actual y si considera que está siendo oportunista. Uf, me lo pones difícil, Pablo. Yo te podría decir que, por la información con la que contamos a día de hoy, sin ser experto, evidentemente, en crisis sanitarias, en epidemiología, ni en relaciones internacionales, creo que China ha habido algo que no ha hecho bien y es, precisamente, ocultar información. Prácticamente está demostrado que en los inicios de la crisis hubo cierta ocultación de la información o de los datos a la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano a nivel internacional competente de establecer unas directrices más o menos homogenizadas para que todos los países caminen en el mismo sentido y se alineen en las tres estrategias de lucha contra esta pandemia. Evidentemente, ocultar información en un momento de crisis no ayuda ni favorece a la resolución de la misma ni a la generación de confianza. No sé si te he contestado, Pablo. Espero que sí. Creo que no tengo más preguntas. No sé si me dejo a alguien. Si hay alguna pregunta que haya quedado sin responder, os agradecería que me la volvieras a hacer porque el visor de preguntas es pequeñito y a veces me ha costado leer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Puedo volver a explicar qué eran entornos buca? Ah, vale, efectivamente. Esta pregunta me faltaba. Vale, pues un entorno buca es un entorno. La V es de volátil. Bueno, es en inglés la expresión. Pero hace referencia a volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto es un entorno buca, que es el entorno que más o menos se está definiendo el entorno en el que se mueven las empresas hoy día. Por tanto, volátil, incierto, ambiguo y complejo. Esas son las palabras que conforman el término buca. No sé si en español existe una traducción como tal, pero se suele utilizar el término buca para definir este tipo de contextos tan volátiles e inciertos en los que hoy operan las compañías. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada esta masterclass de reputación interna ante situaciones inesperadas. Es un placer haber compartido esta masterclass con todos vosotros. Como decía, cualquier duda o cuestión me tenéis a vuestra disposición a través de mis canales sociales, LinkedIn, Twitter o incluso a través de mi página web, que lo encontraréis todo en esta presentación, que tenéis ya disponible para descarga y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias. 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 Gracias.